¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos un día más a Canal de Brass Bienvenidos a esta nueva entrega de American Track Simulator Bueno, pues estamos en la localidad de Yuma Que es donde acabamos el vídeo anterior Estamos en el estado de Arizona Y como siempre, al principio de cada vídeo Lo primero que hacemos es irnos a la pantalla de trabajos Mercado de transportes Y aquí escogemos, una vez que seleccionamos la localidad sobre el mapa Escogemos los transportes disponibles En este caso, pues tenemos dos transportes de mercancías pesadas En primer lugar, dos transportes que no voy a escoger Porque tanto uno como el otro superan nuestras expectativas de remolque Con el camión que tenemos actualmente A continuación tenemos dos transportes más para Phoenix Pero los dos son con tractoras de terminal Algo que es una mercancía que estamos transportando continuamente El siguiente sería camiones Peterbilt hacia San Diego Yo quiero seguir en Arizona, si puede ser Y el siguiente, este sí que ya fuegos artificiales 10 toneladas entre Yuma y Phoenix Vale, fijamos como destino en el navegador Nos situamos dentro del camión Arrancamos el mismo Engranamos primera Cámara exterior Y salimos de aquí Vale, a ver si pasamos Sí, 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 sí Justito, justito Por eso me he salido del interior del camión Porque no tenía claro que fuese a poder maniobrar ahí Y prefería hacerlo desde la cámara exterior Vale, el transporte está muy muy cerquita Menos de una milla para llegar al punto de recogida de la mercancía Así que salimos Y por lo que veo a la izquierda Vale, tenemos el semáforo en rojo Paramos en el semáforo En la línea de detención Bajamos velocidades Y nos preparamos para cruzar la carretera Ahora mismo Que acaba de abrir el semáforo Vale, nos vamos a la empresa de Wahlberg Esa empresa que tenemos justamente ahí de frente Intermitente a la derecha Y vamos a hacer parada como siempre En la oficina Aquí Para gestionar nuestro transporte Vale, mercado de transportes nuevamente Y aquí está Fuegos artificiales Aceptamos trabajo Está situado a la izquierda Vale Cámara exterior Ahí está Cámara exterior Vale Pues este es el semiremolque Que tenemos que recoger Cargado con 10 toneladas Me parece que me parece recordar 10 toneladas de fuegos artificiales Engranamos Reversa Vamos hacia atrás Ahí Acoplamos quinta rueda Engranamos primera Lo situamos en la cámara interior Y salimos por delante 203 millas de recorrido 3 horas y 36 minutos Es el tiempo estipulado para realizar el transporte Esas 203 millas equivalen aproximadamente No me quiero equivocar No me quiero equivocar Pero unos 330 kilómetros Poco más o menos Vale Salimos Y aquí nos vamos a la derecha Bien Bajamos velocidades Esperamos a que el semáforo Se ponga En verde Para reprender la marcha Esperamos un poquito más Todavía está en rojo Por cierto Aprovechando que el semáforo está en rojo Vamos a ver las localidades Por las que tenemos que circular Desde Yuma Hasta Fénix Vale Pues nada No hay ninguna localidad intermedia Todo está ok El tema del combustible Como lo llevamos Tenemos medio depósito Yo creo que es más que suficiente De todas formas Si encontramos alguna gasolinera Que yo creo que he visto dos en el mapa ahora mismo Pues aprovecharemos para hacer el repostaje Y no tener que vernos apurados Luego De cara a salir de Fénix en el próximo viaje Que Vamos a ver una cosita más 6 horas y 31 minutos Para hacer el descanso obligatorio 3 horas y 32 minutos Para Llegar a Fénix Por lo tanto Una vez que lleguemos a Fénix Tenemos Un margen De aproximadamente Dos horas y media Dos horas y media Tres horas Si todo va bien Con lo cual Habría que plantearse La posibilidad de llegar a Fénix Y Y realizar un descanso obligatorio O por el contrario Buscar un trabajo Un disponible Un porte disponible Y salir nuevamente de Fénix Hacia alguna otra localidad Ya veremos Ya veremos Eso obviamente Lo decidiré Fuera de cámara Una vez que Hayamos llegado a Fénix Y hayamos dejado la mercancía Que estamos transportando Ahora mismo Vale, aquí a la derecha Semáforo en rojo Así que nos toca parar Nuevamente Colocamos el intermitente Ya para hacer la maniobra Para señalizarla Y vamos a aprovechar ahora Para ver nuevamente El tema de las gasolineras Que tengamos disponibles Hacia Fénix Estoy viendo que aquí Tenemos una Y luego Hasta llegar a Fénix No veo ninguna otra gasolinera Ya en Fénix Tampoco La empresa en donde vamos a dejar La mercancía es Walmart Igual que la empresa Donde la hemos recogido Y el único punto Donde podemos repostar Es este Así que vamos a repostar ahí Vamos a repostar ahí Porque en lugar de ir Justos de combustible Porque como digo Tenemos ahora mismo Medio depósito de combustible Poco más o menos Y ese es el único punto Y ese es el único punto de repostaje Disponible en el trayecto de hoy Pues prefiero hacer el repostaje Ahora y llenar el depósito Y realizar todo el recorrido Luego con combustible de sobra Y no verme apurado de combustible En los últimos kilómetros En las últimas millas de recorrido Intermitente a la izquierda Para incorporarme A esta autopista Ahí está Ya estamos Ya estamos Ese indicador Que acabamos de dejar Ahí atrás Al lado derecho Nos indicaba Que hacia Fenix Teníamos 188 kilómetros Sin embargo El GPS Me marcaba 198 En el mismo punto Entiendo por lo tanto Que para llegar a Fenix Si que La distancia Desde ese punto Eran 188 millas Pero una vez que hayamos Entrado en Fenix Tenemos que recorrer Al menos 10 millas Para alcanzar La ubicación Del almacén de Walmart Y dejar La La mercancía Que estamos transportando Ahora mismo Estas 10 toneladas De fuegos artificiales Vale Voy a ampliar Un poquito La vista Del GPS Para Más que nada Para estar atento Al desvío Que tengamos que tomar Para hacer el repostaje Porque el repostaje Estaba En estos primeros Kilómetros De autopista El primer tercio Básicamente Y no quiero No quiero equivocarme Así que tenemos Que estar muy atentos Vale Ya lo estoy viendo Ya estoy viendo En el GPS Que está apareciendo El punto En el que tenemos Que realizar El repostaje Ahí adelante Ya lo veo Vale Intermitente Y entiendo Que es por aquí Vale En este cruce A la derecha Y tenemos ahí La gasolinera Efectivamente Ahí está La gasolinera Voy a entrar Desde el otro lado Intermitente A la izquierda Ahora mismo Efectuamos La maniobra Bien Apagamos motor Y repostamos Importe de litro 4 dólares Vale Ahí está Repostaje Repostaje realizado 64,3 galones De combustible Vale Perfecto Daños del remolque 1% Y con que he golpeado Con que he golpeado Para dañar el remolque Seguramente Con el surtidor Al maniobrar Dentro de la gasolinera Vi que estaba Un poco justo Pero La verdad es que no creí Que fuese a A dañar El remolque Sin embargo Me marca Un 2% Daños 2% Me indicaba Un 1% Sin embargo Ahí me marca Un 2% Vale Intermitente Bueno pues ya sabemos Que nos van a descontar Un poquito De dinero De esos 8709 dólares Que nos iban a pagar Nos van a descontar Un poquito Por ese 2% De daños Que hemos ocasionado Al remolque Total Que calculo Que Pues al menos 200 dólares Nos los van a quitar No lo sé No lo tengo claro No tengo claro Cuánto nos van a quitar Pero bueno Algo sí que nos van a quitar Vale Ahora sí que ya Podemos volver A la vista de GPS Que teníamos previamente Porque ya no hay nada No hay que repostar Ni nada de eso Eh ¿Teníamos aquí una gasolinera? No Es una zona de descanso Es una zona de descanso No hay gasolinera Por lo que veo Aquí a la derecha Justamente aquí Vale Si hubiese gasolinera Ahí hubiera sido Mucho más cómodo Más fácil Y menos peligroso Realizar el repostaje No hubiésemos tenido Seguramente Ese Pequeño toque Con el Con el surtidor De combustible Bueno Pues vamos a tope Estoy pisando el acelerador A tope Y como veis Eh El límite de velocidad No alcanza Para llegar a los 75 O sea La velocidad que llevamos No alcanza Para llegar al tope De velocidad Que permitida Que son 75 millas Estamos circulando A 74 millas por hora Eso os da una idea De por qué no he cogido Los transportes especiales Que teníamos disponibles Para realizar en el día de hoy Si con 10 toneladas de peso No somos capaces De llevar una velocidad De 75 millas por hora Eh Ni siquiera alcanzarla Eh Como para Para coger transportes pesados Eh Sé que Sé que en su momento Cuando compramos el camión Que estamos llevando Ahora mismo Este Volvo Pues eh La verdad es que era La mejor opción Que teníamos disponible El camión más potente Que teníamos disponible En aquel entonces Pero Poco a poco Y según Hemos ido realizando Distintas Distintos transportes Distintas tareas Pues nos hemos ido Dando cuenta De que realmente El camión Tiene la potencia Que tiene Y Y no es apto Para realizar Determinados Transportes Está claro que Para realizar Transportes especiales Lo suyo sería Esperar Un poquito más Y Y cuando tengamos Un camión Con un poquito más De potencia Al menos unos 450 470 caballos Ahí sí que podríamos Eh Contratar O O transportar Ese tipo de Mercancías Pero de momento Eh Se me antoja Que es Completamente imposible Porque Nuestro camión No reúne Las condiciones Para realizar Ese tipo de Transportes Y aunque ya No posiblemente Los pudiésemos Transportar Si acaso Tuviésemos que hacer Alguna parada En una En una Rampa Bueno Sí Una rampa Pues Lo más probable Es que No pudiésemos Ya reanudar La marcha Con una carga De 40 45 toneladas Voy cambiando De 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 que tomar algún desvío, que creo que sí que teníamos que tomar un desvío y nos quedan más o menos 70 millas para llegar a Fenix y entonces yo sí, fijaos, de hecho en breve tenemos que realizar un desvío a la derecha y luego a la izquierda para irnos en dirección Fenix vale, perfecto cambiamos nuevamente de pantalla y ¿qué ocurre aquí? vale, hay un desvío hay un desvío supongo que un accidente sí, 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 un accidente vale, tenemos un desvío justamente ahí delante vamos a ver sobre el mapa ese desvío, lo que nos suponen kilómetros, vamos a ver si seguimos, la opción sería seguir de frente y nos iríamos a 114 millas por 64 millas es decir, 50 millas más en tiempo, ahora mismo tardaríamos una hora y 12 minutos y si nos vamos por el desvío nos vamos a las dos horas es decir, 50 minutos de retraso por ese desvío ufff está complicado, la decisión es fastidiada lo que sí está claro es que si nos vamos por ahí cualquier opción de realizar trabajo el siguiente trabajo antes del descanso obligatorio se desvanece por supuesto además en Phoenix tenemos dos puntos de interés fijaos tenemos un punto de interés aquí y otro punto de interés aquí que es un 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 concesionario de Kenworth vale pues voy a ir por ahí por el desvío voy a seguir el desvío ya de perdidos me da igual una cosa que la otra ya sabemos que tenemos que desviarnos aunque aquí no hay nada aquí no hay nada fijaos era ese camión ahí pero no hay nada me voy me voy por aquí me voy por aquí aunque teóricamente esto no se debe hacer lo digo siempre tanto aquí en American Track como en Euro Track lo digo siempre este tipo de maniobras no se deben hacer voy al mapa y voy a marcar restablecer navegación ahí está si una carretera está cortada al tráfico está cortada al tráfico y se debe respetar siempre esto no deja de ser un juego y por lo tanto este tipo de cosas sí que se pueden hacer no se deben pero se pueden vale ahí está cortado nuevamente la carretera pero vienen vehículos de frente por lo tanto el carril izquierdo está liberado o entiendo que está liberado como tenemos que sí, sí, sí el carril izquierdo está liberado completamente vale pues en cuanto pase ese camión ahí está nos desviamos al carril de la izquierda el carril en sentido contrario vale ahí tenemos un compañero de la carretera al que se le ha caído la mercancía y ha transportado unos tubos y se le han caído y por eso la carretera está cortada pero realmente sí que podría estar habilitada perfectamente pero bueno lo he dicho antes si os encontráis un desvío obedeced siempre las indicaciones de las autoridades nunca desobedezcáis dichas órdenes dichas advertencias porque es cierto que yo ahora he podido pasar pero bien podía encontrarme en la carretera totalmente cortada si la mercancía en vez de caerse lea al compañero de la carretera el compañero camionero si en lugar de caerse hacia el lado derecho se le hubiese caído hacia el lado izquierdo podría estar interrumpiendo la circulación pero bueno también es cierto que así evitamos 50 millas de recorrido extra y evitamos una hora de tiempo mayores durante el recorrido que está muy bien evitar esa hora de recorrido fijaos ahora sí que estamos circulando por encima del límite de velocidad pero porque el límite de velocidad ha bajado de 75 a 65 millas y ahí sí que podemos circular por encima del límite de velocidad si el límite de velocidad hubiese seguido estando en las 75 millas no habría manera vale acabamos de entrar por lo que he podido ver en ese indicador que acabamos de dejar atrás en el margen derecho en el límite de la ciudad de fénix vale seguimos de frente no estoy acelerando para que el camión poco a poco vaya perdiendo velocidad y circular dentro de los márgenes de los límites de velocidad de frente en este caso Thomas Road se llama esta calle esta avenida por la que estamos circulando ahora mismo media milla para dejar la Thomas Road vale por aquí nos vamos ah no era para alcanzar la Thomas Road la media milla aquí a la derecha a la izquierda por cierto seguimos con el 2% de daño si seguimos con el 2% de daño no ha aumentado perfecto has descubierto fénix el estado del cobre vale aquí nos vamos a la derecha he tocado demasiado freno y me he quedado casi parado vale aquí a la derecha aquí a la derecha tenemos un punto de interés que entiendo que es una oficina de contratación ahí está agencia de empleo perfecto la empresa en la que dejamos tenemos que dejar la mercancía es esta de aquí a la derecha también Wolbert la tenemos justamente aquí nos abrimos un poco intermitente y nos vamos a la derecha ahí estamos ¿dónde te lo dejo? 90 puntos de experiencia en la parte trasera de la nave de la empresa vale cambiamos de cámara ¿cómo vamos? muy justos ¿podemos entrar desde el lado de allá? yo creo que sí que podemos entrar desde el lado de allá así que voy a hacer una cosa vamos ahí vamos a darle un poquito para atrás al camión engranamos primera y vamos a acceder a la zona de descarga al muelle de descarga desde el otro lateral que yo creo que podemos acceder vale sí 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 que tenemos un pasillo por aquí por el que acceder perfectamente vale ahí estamos autoestacionamiento no no vamos a utilizar el autoestacionamiento para nada de ninguna forma vale esta es la ubicación en la que tenemos tenemos que dejar la mercancía vale reversa y vamos hacia atrás para ir buscando la posición en la que tenemos que dejar nuestra mercancía no 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 tal cual íbamos íbamos bien tal cual íbamos íbamos bien de hecho vamos a llevarlo vamos a llevarlo hacia atrás me he escorado muchísimo ya lo estaba viendo por eso quería rectificar pero me da igual vamos hacia adelante ahora giramos las ruedas todo cuanto podemos vamos a ver a ver a ver si somos capaces todavía no va no nos lo van a aceptar Ah, sí, nos lo han aceptado Vale, perfecto, pues lo dejamos ahí, tal cual Iba a maniobrar para dejarlo en mejor posición Pero nos lo han aceptado Coleccionista de empresas y aparcamiento desafiante Llevamos 8 de 20 en aparcamientos desafiantes Vale 206 millas, 4 horas y 35 minutos de tiempo 41,6 galones de combustible Y lo que quiero ver es cuánto nos han descontado Por los daños Pues no nos han descontado nada Bonificación por baterías peligrosas Recompensa, 8000 Ah, sí, 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 sí Teníamos 8700, creo que era lo que nos iban a abonar Y nos abonan realmente 8300 El resto son pluses, bonificaciones Los 386 son bonificaciones Pero nos han descontado como cosa de 400 dólares Por los daños causados a la mercancía Bueno, pues nada Ya sabíamos que nos iban a descontar dinero Así que lo teníamos asumido Le damos a continuar Y volvemos el camión, por supuesto Apagamos el camión Y... Ah, no, no, no No apagamos No apagamos camión porque Teníamos un punto de interés que visitar en el día de hoy Que está aquí Un concesionario Y además vamos a aprovechar para realizar seguramente el descanso obligatorio Ahí en ese concesionario Así que nos situamos en el interior del camión Engranamos primera Y vamos para allá Vamos a descubrir ese concesionario Un concesionario Un concesionario que además está bastante cerca de aquí De la ubicación en la que estamos Nuestro conductor ya hace tiempo que está bostezando Por lo tanto, como digo Vamos a realizar el descanso obligatorio Y una vez que realicemos ese descanso obligatorio Ya veremos qué porte llevamos en el próximo día De acuerdo Venga, vamos a acercarnos a ese punto de interés Que es un concesionario Y es donde vamos a realizar el descanso obligatorio Vale, intermitente a la izquierda para girar Giramos aquí Y estamos muy, muy cerquita del punto de interés De frente, de frente y a la derecha Vale, ahí está Concesionario Kenworth Intermitente para entrar Y realizar luego el descanso obligatorio Has encontrado un concesionario Kenworth ¿Dónde puedo realizar el descanso? Entiendo que aquí, en esta zona Vale, pues según vamos aparcando Voy a aprovechar para ir despidiéndome ya de todos vosotros Como siempre, dándoos en primer lugar las gracias Por estar ahí, del otro lado de la pantalla Visionando los vídeos que día tras día Traemos al canal Recordaros asimismo que le deis like Si es que os ha gustado el gameplay Pediros que os suscribáis Si todavía no lo habéis hecho Pediros asimismo que recomendéis el canal A todos aquellos amigos y conocidos Que sepáis que le puede interesar Nuestro contenido Y por supuesto desearos Como no puede ser de otra forma Que lo paséis bien Que seáis felices Y que nos veamos en una próxima entrega Hasta entonces Chao, chao Chau 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 Chau